¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy puede dar el comienzo a una nueva serie en el canal. Se va a llamar Misterios TCS Go. ¿En qué consiste esta serie? Es muy simple. Cosas que sabemos que existen en el juego, pero no tenemos ni idea del por qué. O cosas que hacemos, pero no tenemos ni idea de por qué lo hacemos. No sé si me explico muy bien, ahora cuando veáis el vídeo lo vais a entender a la perfección y me encantaría que me dijerais en los comentarios si os gustaría que esto se convirtiera en una serie. Además que me digáis vuestros propios misterios en los comentarios. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos misterios. ¡Let's go! Vamos a empezar con el primero de ellos, las gallinas. Black, ¿de dónde vienen las gallinas en CSGO? Cuéntanos su historia, cuéntanos un poquito más. Tranquilos, ¿qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Las gallinas provienen del 1.6. Como sabéis hay un mapa que se llama Italy y ahí podíamos ver las gallinas. En este caso la estaréis viendo en pantalla. El problema que tienen es que no podíamos interactuar con ellas, pero la gente las empezó a coger especial cariño. En Condición 0 las podíamos ver, no de una manera sencilla. Teníamos que ir a buscarlas. Ahora mismo estaréis viendo el easter egg de este juego, en el cual teníamos que romper unas cajas, pero las podíamos ver. Aún así, estaban en el juego. Pero en Source, chicos y chicas, desaparecieron. Por eso no me gusta nada ese juego. Así que la gente empezó a preguntar a Valve, ¿las vais a meter en CSGO? ¿Van a haber gallinas dentro del juego? Respondieron a un tweet diciendo sí. Por lo tanto, teníamos esperanzas, pero es que las han metido en un montón de mapas. Aparecen por todos lados y además, como sabéis, con elementos decorativos como los suéter de Navidad, la cabeza de calabaza, ahora se han convertido en un elemento icónico del juego. Y además, chicos y chicas, en Italia han puesto un easter egg, por llamarlo de alguna manera, especial, donde podemos ver dos gallinas colgadas en el supermercado para hacer referencia a las gallinas del 1.6. Así que, por lo tanto, chicos, ya sabéis la historia de las gallinas. Y ahora nos vamos a centrar en los mapas. Hay dos callouts que me llaman especialmente la atención. El primero de ellos es Popdog o Bomberos, como lo conocemos en España. En Latinoamérica a lo mejor tiene otro nombre, pero yo voy a hablar de Popdog. ¿Por qué lo llamamos así? A mí cuando me dijeron el callout dije, no tengo ni idea de por qué lo tengo que llamar así, pero, hombre, es lo que utiliza todo el mundo, así que vamos a ello. La historia viene de la siguiente manera. Popdog es una textura original del train del 1.6 y hacía referencia a los desarrolladores de este mapa. Lo vais a ver ahora mismo, como veis, con ese dibujo icónico. Train ha ido cambiando, ha ido avanzando y ya no lo vemos de una manera tan sencilla. Así que, chicos y chicas, Popdog en CSGO, ¿tiene este dibujo y este nombre? Sí. Si vais un poquito más de cerca a las cajas, lo vais a ver. Hace muy poco que descubrí esto y me llamó especialmente la atención. Así que, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que esa zona del train se la llame Popdog. Y ahora vamos a cambiar de mapa. Nos vamos a la zona de Mirage, concretamente a la zona de Ladder Room. En España es conocido como Iniesta. Sé que en Latinoamérica no tiene este nombre para nada, pero vamos a centrarnos. ¿Por qué se llama Iniesta? He estado buscando un montón hasta dar con la solución de por qué se llama así. He visto tonterías de todo tipo. Es una zona que tiene elementos blancos, lo estaréis ahora viendo mismo en pantalla. Y al tener elementos blancos, ¿qué hay más blanco que Iniesta? Que parece que ha salido de la película de Crepúsculo. John me lo creía a la mitad diciendo, esto es una gilipollez. He preguntado a un jugador profesional muy conocido de Movistar, Raiders Mopo, y le he pedido la explicación por qué se llama así. Pues bien, chicos y chicas, como sabéis, España tuvo una época dorada del fútbol. En 2008 la Eurocopa, 2010 el Mundial y 2012 otra vez la Eurocopa. Y fue justo el año que salió CSGO. Así que por lo tanto la gente empezaba a jugar con esos mixes y tenían que dar nombres a los callouts para que la gente supiera dónde estaban los enemigos. Y a esta zona la llamaron Iniesta porque puedes hacer un montón de plays. Puedes ir a ventana, puedes esperar a los tecorta, puedes esperar a la escalera y hacer el salto para cuchillar. Puedes hacer tantísimas cosas como el jugador español Iniesta que era un mago por aquella época. Así que ya sabéis el por qué se llama Iniesta a esa zona de mirar. Y ahora nos centramos en el juego. Hay un par de cosas que también me ha llamado muchísimo la atención. Lo primero, la penetración de las balas en cuanto a armadura y en cuanto a materiales. Vamos a ello. Como sabéis, las pistolas, las SMGs y las escopetas tienen la menor penetración de armadura que son 100. A excepción de la deagle y el revólver, el R8, que tiene 200 como los rifles y también como las ametralladoras. Por lo tanto, tenemos dos tipos de penetraciones, la de 100 y la de 200. La de 250 es la mayor que pertenece a los AVPs, a los scouts, bueno, a los snipers, como la SCAR también, como el autonub. Pero chicos, hay un arma que tiene cero de penetración. Yo nunca me había fijado, pero existe un arma que es peor que las pistolas a la hora de atravesar materiales. Y es, chicos y chicas, la Nova. Esta escopeta tiene cero de penetración. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. En una zona muy sencilla de atravesar, como una puerta de caché. Como veis, con la Glock lo mato muy, muy fácilmente, pero con esta Nova no lo mato. Y al igual pasa con la armadura, con el Kevlar. No tiene penetración de armadura, por lo tanto no vamos a quitar tanto de vida, pero esto lo contrarrestan con que no tiene dispersión de balas. Por lo tanto, todas las balas van a ir al cuerpo. Así que, como digo, tiene un punto muy negativo y un punto muy positivo. Aquí lo importante es, no se os ocurra intentar un Wallbank con la Nova. Por favor, os lo pido. Y ahora vamos a hablar de la armadura, ya que hay una pregunta que me hacéis muchísimo. Black, ¿cuándo debo comprar la armadura? Ahora mismo sé la respuesta correcta, porque esto lo respondí hace tiempo, pero no muy concretamente. Chicos, os pueden quitar como máximo en una ronda 52 de armadura. Así que cuando tengáis 48 o menor, es hora de comprar, de comprar, disculpad, el Kevlar. Así que, por lo tanto, si tenéis 80, 70, 60, da igual, esperad a la siguiente ronda por si os quitan más y así vais a ahorrar un montonazo de dinero. Otra duda que tenéis es, Black, ¿funciona con la misma eficacia un Kevlar al 50 que al 100%? Exactamente igual. El problema es cuando te lo quitan, que aparte de que te quitan más vida, tienes AIMPANTS, tienes el retroceso, que es una auténtica locura. Por eso, nos compramos el Kevlar. Y una última duda, que mucha gente no sabe, es lo que tapa el Kevlar. Chicos y chicas, el Kevlar no tapa solo el pecho, sino que también tapa los brazos. Lo estaré diciendo ahora mismo en pantalla, como a la hora de disparar a los brazos, quito exactamente lo mismo que al disparar al pecho. Y por último, como veis, no tapa las piernas porque quito más porcentaje de vida, como estaré diciendo ahora mismo en pantalla. Así que, este es el primer vídeo de esta serie. Espero que os haya gustado de corazón. Quiero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido la serie y, por supuesto, si tenéis algún misterio más para sacar en esta serie, capítulo, no sé cómo llamarlo. Así que, muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.